Las y los emprendedores de Jalapa contarán con todo el apoyo del ayuntamiento, desde espacios para ofertar sin cobro de renta sus productos comerciales y asesoría, aseguró el presidente municipal Ricardo Agüet-Bardagüil, quien reconoció que se trata de una fuente extraordinaria para la reactivación económica en la región. Seguiremos apoyando estas propuestas de instalación para que la gente tenga precisamente oportunidades poner sus productos y que su economía, después de salir de este problema de la pandemia, podamos dar oportunidades para todas. Vamos a tratar que los negocios, los empresarios jalapeños sean solidarios con lo que produce la región, les compren productos con condiciones preferenciales en temas de flujo que les paguen de inmediato y esto debe de estar en los anaqueles también de los negocios formales y ellos como productores también en las exposiciones seguirse dando a conocer. El fin de semana se realizó la expoventa Amor es Mamá en un hotel ubicado en la calle Clavijero en el centro de esta capital, donde participaron más de 30 expositores y la cual visitó el presidente Agüet. Ahí les ofreció espacios como el Parque Doña Falla y el Palacio Municipal para próximos eventos. Espacios, porque no hay las posibilidades, la mayoría de las expoventas que se hacen ya es con un costo de alquiler y lo que quisiéramos es lo que nos ofreció el alcalde, tener un área donde no nos cobren y poder nosotros ir a vender. Hemos participado en otras expoventas en las cuales la finalidad pues nos venden las mesas muy caras para un día y pues es un riesgo invertir a veces hasta mil pesos en un lugar comercial por un día o un fin de semana. De esta manera se ha reactivado la economía tras el paso y efectos de la pandemia en la capital del estado. Héctor Juans, RTV, más noticias.